Me muero por un panqueque con dulce de leche Total, no engorda Yo soy tu fruta, saco herida Dame una mordida, dame una mordida Dame una mordida Yo soy tu fruta, saco herida Dame una mordida, dame una mordida Dame una mordida Quiero unas frutillitas con crema Tomerlas no me dan pena Total, no voy a engordar Panqueque rico dulce de leche Y ese budín de manzana No voy a hacerlo esperar Para cuidarme hago ejercicio No es ningún sacrificio Yo tengo el peso ideal Para que vean que no les miento Observen mis movimientos Cuando me pongo a bailar ¡Uff! Yo soy tu fruta, saco herida Dame una mordida, dame una mordida ¡Si señor! Yo soy tu fruta, saco herida Dame una mordida, dame una mordida Leche hice budín de manzana No voy a hacerlo esperar Para cuidarme hago ejercicio Y no es ningún sacrificio Yo tengo el peso ideal Para que vean que no les miento Observen mis movimientos Cuando me pongo a bailar ¡Uf! Yo soy tu puta referida Dame una mordida Dame una mordida Dame una mordida Yo soy tu puta referida Dame una mordida Dame, dame, amor ¡Sí, mi amor! Yo soy tu puta referida Dame una mordida Dame una mordida ¿Una mordida? Yo soy tu puta referida Dame una mordida Dame, dame, amor Dame una mordida Dame, dame, amor Dame una bolita, dame a mi amor Por favor